Andrés Manuel López Obrador promueve una consulta para enjuiciar a sus predecesores. El presidente de México pidió el martes al Senado un referéndum para procesar a sus cinco antecesores en el cargo, a los que acusa de corrupción y privatizaciones ilegales de bienes públicos. Los cinco exmandatarios sujetos de los eventuales juicios serían Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que gobernaron sucesivamente a México de 1988 a 2018. México vivió un periodo caracterizado por la concentración desmesurada de la riqueza, quebrantos monumentales al erario, privatización de los bienes públicos, corrupción generalizada. López Obrador presentó la solicitud pese a que aseguró que su partido logró reunir las firmas ciudadanas para ese propósito. Bajo la ley mexicana, una solicitud de consulta popular puede ser presentada por el presidente, una de las cámaras del Congreso o por ciudadanos, aunque la Suprema Corte de Justicia debe decidir si es constitucional. El mandatario pidió que la eventual consulta tenga lugar el 6 de junio de 2021, a la par de las elecciones intermedias, en las que se renovará la Cámara de Diputados, varias gobernaciones y otros cargos locales. El expresidente Felipe Calderón dijo que López Obrador confunde la República con un circo romano y lo invitó a presentar pruebas a la Fiscalía en lugar de preguntar a la multitud si se condena o perdona inocentes.